¿Qué es la semilla de la semilla? ¿Qué es la semilla de la semilla? Si yo sepa que no puedo, me voy a disculpar, les voy a decir, ¿sabes qué? Disculpame, yo no soy quien para ayudarte en esto, a lo mejor te recomiendo con otra persona, pero esa es la manera, eso es como yo quiero ganarme tu confianza y la de todos y cada uno de ustedes. ¿Qué es la semilla de la semilla de la semilla? ¿Qué es la semilla de la semilla de la semilla? Las comunidades de aquí de nuestro rancho serían nuestro embarrado del panteón, el drenaje, ¿qué más? ¿Qué es la semilla de la semilla de la semilla? ¿Qué es la semilla? que una biciclón y ya les han dicho que sí, se las iban a hacer y pues hasta ahorita. Entonces también hay que tomar en cuenta a los niños y bienvenido aquí a la comunidad y esperemos que ganen. Ahí le pedirían el favor a ver si nos puede ayudar con un equipo de familia. Algo de equipo para los niños y eso es un compromiso y sé que te lo voy a cumplir, ¿sale? Adelante. Gracias, señor. En lo que yo sepa, te espero.